Charla de Seguridad con el Sheriff Labrador Niños, cuando tomen el tren, por favor, sean cuidadosos. Cuando estén en el andén, no pisen la línea de seguridad. Podrían caerse o quedar atrapados bajo el tren. Tengan cuidado al subir y bajar del tren y espera en fila. No empujen a los demás y manténganse cerca de sus padres. Y no corran ni bajen nunca solos del tren. Por favor, recuérdenlo. ¡Uaf! Charla de Seguridad con el Sheriff Labrador Niños, cuando juegan en el mar, deben llevar un aro salvavidas, no un flotador. Los flotadores son juguetes para jugar en el agua y son muy finos. Pueden agujerearse con facilidad o reventar e incluso pueden ser arrastrados por las olas. Y eso es muy peligroso para ustedes. Así que recuerden llevar un aro salvavidas cuando vayan al mar. ¡Uaf! Charla de Seguridad con el Sheriff Labrador Niños, si hay un terremoto cuando están en un centro comercial, una librería o una exhibición, no entren en pánico. Mantengan la calma. Si están lejos de una salida de emergencia, escóndanse en un lugar seguro cercano. Escóndanse debajo de mostradores o muebles resistentes. O agáchense cerca de un pilar o una esquina de una pared, cubriéndose la cabeza. Manténganse alejados de ventanas, estanterías, carteles y lámparas colgantes. Podrían desplomarse y caer fácilmente. Esperen a que el temblor se detenga y evacúen el edificio por las salidas de emergencia. ¡Nunca tomen el elevador ni las escaleras mecánicas! ¡Y dejen sus pertenencias! ¡Uaf! ¡¿Qué podemos hacer?! Niños, no jueguen con jabón corporal, jabón de manos o shampoo, que hacen muchas burbujas. Si caen al suelo, pueden resbalarse y hacerse daño. Y si las burbujas entran en los ojos, pueden provocar picazón o incluso algo peor. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uaf! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, los pantanos son muy peligrosos, así que no jueguen ni vayan cerca de ellos. Si se hunden en un pantano, no se asusten y no resistan, o se hundirán más. Intenten tumbarse para ralentizar el hundimiento. Y griten pidiendo ayuda. Recuerden estos consejos. ¡Uaf! Lo haré y nunca volveré a ensuciar. ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, los mosquitos en verano son molestos. No solo pican, sino que también pueden contagiar enfermedades. Los mosquitos suelen reproducirse en lugares sucios y húmedos, así que tenemos que mantener nuestras casas limpias. También hay que mantener limpia la ciudad y no tirar basura. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uaf! ¡Pase! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, muchas atracciones de los parques de diversiones tienen requisitos de altura. Eso es porque si no son lo suficientemente altos, el equipo de seguridad podría ser demasiado flojo o demasiado ancho para protegerlos. Y eso podría causar un accidente de seguridad. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uaf! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, las tuberías de agua son instalaciones públicas para todos. Si se rompen, no solo se desperdiciaría agua, sino que también será muy inconveniente para todos nosotros. Incluso podría poner en peligro nuestras vidas. Así que no hagan nada que pueda dañar las instalaciones públicas. ¡Cuídenlas siempre! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uaf! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, si ven un cable de alta tensión caído en el suelo, asegúrense de mantenerse alejados. Si entran en una zona electrificada y sienten los pies adormecidos, no sigan adelante. Levanten un pie o junten las piernas y salten lejos de allí, como un conejito. Si ven que alguien se electrocuta, nunca se acerquen. Pidan ayuda a los adultos. Recuerden estos consejos. ¡Uaf! ¡Nuestro camino al caminar! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, siempre deben mirar por dónde van. No miren sus celulares ni jueguen con tabletas mientras caminan. Perderán la concentración en la calle y podrían provocar accidentes, lastimándose e incluso poniendo en peligro sus vidas. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uaf! ¡A barriga! ¡Es porque comiste demasiado! ¡Llevémoslo al hospital! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, aunque la comida sea muy deliciosa, no deben comer demasiado de una vez, pues eso puede sobrecargar el estómago y los intestinos y causará que se sientan mal y aumenten de peso. Debemos tener hábitos alimentarios saludables. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uaf! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, algunas frutas silvestres pueden parecer bonitas, pero no deben tocarlas ni comerlas. Las frutas silvestres pueden ser venenosas y si las comen, se pueden enfermar o incluso pueden poner en peligro sus vidas. Así que no las coman nunca. ¡Recuérdenlo, por favor! ¡Uaf! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, cuando haya una tormenta, no salgan, deben permanecer dentro de casa o dentro de un auto. Si se encuentran afuera, no permanezcan debajo de un árbol ni junto a la pared de un edificio. Eviten los postes y cables de alta tensión. Además, no llamen por teléfono, ni toquen aparatos electrónicos. Tampoco toquen nada metálico, pues podría electrificarse. ¡Recuerden estos consejos! ¡Uaf! ¡Vendrás con nosotros! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, tienen que permanecer cerca de sus padres al pasar por puertas giratorias. Sigan el sentido de giro de la puerta. No empujen ni intenten colarse. Y no jueguen, o podrían hacerse daño. En caso de emergencia, pulsen el botón de emergencia para detener la puerta. Por favor, recuerden estos consejos. ¡Uaf! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, no deben trepar a lugares altos. Si se resbalan y caen mientras trepan, pueden lastimarse gravemente. Si ven a otros amigos trepando, deben detenerlos de inmediato o pedir ayuda a un adulto. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uaf! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, cuando coman su comida, deben masticarla bien. No la engullan. De lo contrario, podría provocarles indigestión. O podrían tragarse accidentalmente algo que no es comida. En este caso, avisen a un adulto y vayan enseguida al hospital. Por favor, recuérdenlo. ¡Uaf! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, no metan la cabeza entre las vallas por diversión o por curiosidad. Es muy peligroso porque se pueden quedar atascados y hacerse daño. Si se quedan atascados, no intenten resolverlos solos. Pidan ayuda a un adulto. Por favor, recuérdenlo. ¡Uaf! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, si se encuentran con abejas, no las ahuyenten. Aléjense de ellas en silencio. Si son picados por una abeja, no se rasquen. Vayan inmediatamente al hospital. Recuerden estos consejos. ¡Uaf! ¡Ajá! ¡Nunca volveré a tirar sobras de comida! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, cuesta mucho trabajo hacer comida. Debemos tener buenos hábitos y no desperdiciarla. Si hay alguna comida en su plato que no les gusta, no la tiren. Díganle a sus padres. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uaf! ¡Nosotros! ¡Ajá! ¡Ajá!